con una matemática, con una integrante del Centro de Investigaciones y Matemáticas del CONACYT, ubicado en Guanajuato Capital, ella es Mariana Carnaya Cortés, quien coordina además un organismo en el área de divulgación que se llama Matemorfosis. Y ahorita vamos a saber un poco más cuáles son sus objetivos, de qué se trata todo esto. ¿Tenemos ya la llamada? Sí, claro. Ah, bueno. Mariana, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bueno? Bueno, bueno, no escucho. ¿Bueno? Mariana, ¿me escuchas tú a mí? Perfecto. Gracias, gracias, yo también. Muy buenas tardes. Platícanos, tú eres, trabajas en CIMAT, pero estás aparte en este organismo, que me imagino que es una organización de la sociedad civil, que se llama Matemorfosis. No, es, estamos dentro de la coordinación de divulgación en el Centro de Investigaciones Matemáticas en Guanajuato. Correcto, en el CIMAT. El CIMAT. Entonces, somos un grupo de divulgación del centro. Ah, muy bien. Entonces, este es un programa institucional. Sí. Bueno, ahora platicamos qué contiene, de qué se trata y a quiénes va dirigido. Ok. Bueno, el grupo Matemorfosis es un grupo dedicado totalmente a la divulgación de las matemáticas. Es decir, hacemos actividades de matemáticas para gente no especializada o no matemática. Como, pues hacemos rompecabezas, retos, acertijos, enfocados dependiendo al tipo de público que tenemos. Si son niños... ¿Gente que ignore completamente, digo que sepa la mejor aritmética nada más y que no tenga mayor formación, pueden ser susceptibles de este programa de divulgación? Sí. O sea, no necesitan ningún prerequisito, ni siquiera necesitan saber a veces aritmética para poder participar en nuestros talleres. Es para cualquier persona. Como, ¿por qué crean este centro? O sea, es evidente que tenemos una debilidad como sociedad en el tema del dominio de las matemáticas. Lo tienen los alumnos de educación básica. Esto ha salido en varios exámenes. ¿Un poco es la idea de dar, bueno, pues de dejar la noción de que las matemáticas que forman parte de nuestra vida no son ninguna complicación? Pues, es más, yo creo que hacia intentar que la sociedad mexicana tenga cierta cultura matemática básica, que les pierdan... ¿El miedo? ...les tiene miedo. Entonces, intentar enseñarles otra perspectiva de qué son las matemáticas y por qué hay gente que se dedica toda su vida a estudiar y a hacer más matemáticas. Bueno, yo creo que con niños es muy importante este trabajo, porque también se trataría de generar vocaciones. Pues, si algún chico se interesa y quiere estudiar para matemáticas, estaría muy bien, pero no es el principal. Correcto. Bien es como, pues, invitar a la sociedad que, pues, también existe esta manera de recrearse, aunque no te vuelvas matemático. Pero, a ver, a todo el mundo le gusta, por ejemplo, el deporte, el béisbol, que son muchas cifras y estadísticas, o otros deportes, y también es otra manera de acercarse, ¿no? Pues, yo creo que puedes... Digo, todos tenemos alguna noción de los números, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las cosas que intentamos ver en nuestras actividades es de que, pues, en matemáticas sí hay números, pero muchas matemáticas no tienen números. Claro, claro, bueno, sí. Bueno, y eso se sabe a través de esto, a través de los talleres que ustedes dan. Oye, ¿cómo se contacta alguien con ustedes que tenga interés en que les impartan un taller? ¿O qué programa tienen, por ejemplo, para este año que empieza? Ok. Bueno, ahorita estamos, vamos a empezar el año con un taller para gente que ya le interesan las matemáticas y, aparte, le gusta compartir este interés con las personas a su alrededor. Entonces, tenemos el taller para la formación de divulgadores de matemáticas, que será del 2 al 5 de febrero. La convocatoria está abierta en la página del CIMAT, que es www.cimat.mx, donde ahí ya pueden mandar su solicitud. Pero está enfocada para gente que radique en el estado de Guanajuato, porque queremos empezar a... Por ejemplo, el público, ¿podrían ser maestros de educación básica que ya den clases de matemáticas? ¿Tengan alguna conexión con las matemáticas? No necesitan tener una... O sea, solo necesitamos que les guste y que les guste compartir. Tienen que... Los requisitos son que tengan al menos 18 años, por cuestiones de responsabilidad de nosotros. Nos gustaría que fueran más jóvenes, pero esta vez solo va a ser para mayores de edad, que radiquen en el estado de Guanajuato, que les interese cambiar la percepción de las matemáticas de la sociedad mexicana y que tengan el gusto por compartir su gusto por las matemáticas. Muy bien. Son requisitos que me imagino que mucha gente puede cumplir. ¿Hay que trasladarse a Guanajuato para el taller? Sí, el taller va a ser dentro de las instalaciones de CIMAT, Guanajuato. Hay una cuota de recuperación, pero también hay becas que pueden solicitar en la misma forma de registro. De una vez, dinos de cuánto es la beca para que, bueno, pues... Bueno, la cuota de recuperación son 500 pesos, porque incluye materiales y comidas. ¿Se lleva a cabo en varias jornadas? Va a ser de viernes 2 de febrero a partir de las 5, creo, hasta 8 de la noche. El sábado como de 9 a 9, domingo de 9 a 9 también más o menos, y el lunes es como de 9 a mediodía. El lunes se puede complicar para la gente que trabaje. Es Puente. ¿A qué fecha es? Del 2 al 5 de febrero. Perfecto, muy bien. 2 al 5 de febrero y ya pueden enterarse de los detalles en la página del CIMAT. Sí. Bueno, muy bien. ¿Después de eso, en este año, tiene empezado a ser más cosas? Sí. Estamos ya trabajando en el calendario semestral, pero todo lo vamos a ir publicando en nuestra página de Facebook, que es Matemorfosis con minúscula y CIMAT en mayúscula, todo junto. Bueno, pues es exhaustivo, digo, son 4 días, 2 de ellos completos, 2 medios días, pero me imagino que un ser humano normal puede resistirlo. Este acercamiento a las matemáticas. Hoy te agradezco. ¿Mande? Si ya les gusta, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y el objetivo sería cuando este curso termine, que estas personas estarían en mejores condiciones de ser divulgadores de una cultura matemática. Así es. El plan es darle seguimiento y empezar... ¿Aceptan periodistas, por ejemplo? Sí. ¿Que estamos todo el tiempo comunicándonos con la gente y a veces cometiendo errores por no saber cuestiones elementales? Sí. Los requisitos son bastante amplios. Solo queremos gente con ganas y que quieran comprometerse a cambiar la percepción de las matemáticas dentro de su entorno. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto y mucho éxito con este curso de divulgación. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariana.